Ya estamos aquí en Mejor Cada Día. Muchas gracias por acompañarnos. En el programa de hoy vamos a analizar un tema muy interesante para la educación actual. Vamos a hablar sobre educomunicación, o lo que es lo mismo, la tecnología aplicada a la comunicación. Un tema de máxima actualidad, ya que nuestros niños viven en la era tecnológica y necesitan métodos educativos actualizados, capaces de adaptarse a esta sociedad de la información y enseñarles a investigar y aprender de forma diferente. Pero antes de pasar a tratar el tema en profundidad, vamos, como siempre, a ver qué opinan ustedes en nuestro espacio de opinión pública. Para mí las nuevas tecnologías ahora son muy importantes, sobre todo en el desarrollo de llevarlo a aplicarlo a los centros escolares, a las universidades y al entorno extraescolar en las familias. Es una serie de medios puesto al alcance actualmente de casi todos y a través de los cuales se puede en todos los campos avanzar de una forma mejor y más rápida. La tecnología es el nuevo mundo de ahora y a mí me parece que es importantísima. Pues algo que está al orden del día, que todo el mundo utiliza y prácticamente nadie puede vivir ahora mismo sin la comunicación a través de internet, móviles, ordenadores, etc. Bueno, hay un montón de programas ahora que se están haciendo desde primaria hasta secundaria, donde se utilizan el uso de las páginas web, el uso de internet, bueno, hay muchos programas educativos también. Siempre que se aplique de forma correcta y por alguien que sepa, yo creo que cualquiera. Creo que son necesarias todas las tecnologías en la educación para que los chicos estén al día y puedan funcionar bien. Bueno, pues eso está ya un poquito también en la actualidad, ¿no? Alumnos con tablets, ordenadores... Siempre que sea autoaprendizaje y el hecho de que tengas que investigar por tu cuenta es mucho más educativo que el hecho de aprenderte una cosa siempre de memoria. Ambas cosas combinadas, pero siempre la memoria es importante, porque a la larga, y eso tenemos como ejemplo a nuestros padres, el sistema educativo anterior ha sido mucho mejor. De memoria, pues es como un papagayo también, que es lo que hacíamos antiguamente. Y yo me parece que es mejor investigar en internet. La lección de memoria es lo tradicional, ¿no? Siempre está de más porque en un examen hoy en día no vas a tener, no te dejarán tener una tablet o internet, porque en internet lo puedes encontrar todo. Así que yo opto por la lección de memorizar. Pues, hombre, considero que la educación es algo más amplio que el estar en el colegio. En el colegio te forman, ¿no? Te educan. O sea, que tanto los padres como los alumnos fuera del colegio pueden dedicarse a autoaprender a través de las TIC. ¿A autoformarse? Pueden autoformarse. Siempre. Pero siempre necesitan una referencia, un guión. Un profesor, vamos. Me parece que tiene que tener una ayuda del profesor, porque yo creo que ellos ni se sabrían organizar, ni nada, vamos, es lo que opino yo. De hecho, estaría bien que los profesores, a través de las tecnologías, internet, páginas web, apuntes que hay colgados por la red, estaría bien que enseñaran a través de esto. Y luego los alumnos también con un ordenador en casa y acceso a internet, también pueden estudiar, informarse, aumentar apuntes incluso. Gracias por todas esas opiniones que ustedes nos regalan. Pasamos ahora a conversar con nuestra invitada de hoy. Ella es Jennifer Dreher y es licenciada en Periodismo y Magíster en Educomunicación. Muy bienvenida al programa, Jennifer. Gracias a vosotros. Bueno, vamos a hablar acerca de este término tan interesante, Educomunicación. Ya parece que intuimos por dónde va la cosa, pero de todas formas, Jennifer, ¿qué es exactamente la Educomunicación? Como bien mencionas, es un fenómeno que encloba la convergencia de la educación con la comunicación. El creador de este concepto fue Freire, el cual identificó estos dos procesos como un mismo fenómeno, a lo cual le denominó como Educomunicación, valga la redundancia, con finalidad de que nunca las vuelvan a separar, dado que cree que estos dos conceptos están muy entrelazados y es necesario que continúen así. Educación, medios de comunicación, ¿por qué unirlos? Básicamente porque las personas somos seres de relación, de interacción. Más ahora, en esta sociedad de la información y de hiperconexión que estamos viviendo, en el cual la relación es básica, ya sea mediante dispositivos móviles o personalmente. También porque en el campo educativo se ha observado, por diversas investigaciones, que ha surgido un nuevo sujeto, un sujeto que contempla un nuevo espacio, un nuevo tiempo, también una nueva acción. Por lo cual, la base de este nuevo sujeto es la comunicación, que es un componente básico en el proceso educativo, por lo cual han utilizado una nueva modalidad de enseñanza basada en lo que es el diálogo. De allí, el nuevo concepto aplicado a la educación de la comunicación. Creo que también se llama alfabetización mediática. ¿Por qué? Sí, otras personas también le llaman alfabetización mediática. Bueno, alfabetización, según el diccionario, significa enseñar a leer y a escribir. Por lo cual, alfabetización mediática significaría enseñar a leer y a escribir mediante los medios. Esta definición, de por sí, es muy pobre, dado que deja fuera conceptos como competencias, logros, aspiraciones o expectativas. Porque la educación no tiene solo por qué aspirar a reproducir conocimientos, así como tampoco la comunicación tiene que aspirar solamente a ofrecer un espectáculo, sino que ambos fenómenos podrían promover la participación ciudadana, así como también una libre expresión y también promover valores éticos de solidaridad, de derechos, de comunicación libre, de expresión y de reflexión, que son valores que a veces los tenemos un poquito olvidados y creo que tanto la educación como la comunicación, ambas juntas, podrían poder fomentar y potenciar estos valores. Valores absolutamente necesarios en la sociedad en la que vivimos, ya lo creo que sí. ¿Qué relación tiene la educomunicación con las nuevas tecnologías en la línea que nos estabas comentando? Bueno, las nuevas tecnologías son el pilar de la educomunicación, ya que estas facilitan herramientas que hacen posible la educación en la modalidad actual. Esto es, la educomunicación utiliza estas herramientas para poder, bien, tener un escenario en el cual difundir los conocimientos o en la cual interactuar alumnos con profesores o también para intercambiar información, ya sea tener una base de datos en la cual esté toda la información y los alumnos puedan acceder o bien compartir o difundir. También para buscar información y hay herramientas como las enciclopedias, libros online, pizarras digitales, que hacen posible que la educación no solo sea leer un libro y memorizarlo y luego escribirlo en el examen, sino poder investigar, contrastar información y también ampliarlo y tener una información actual. Darle ese toque de innovación y de actualidad que hace que el alumno se siente un poquito más motivado, ya que se habla en su propio idioma y al estar motivado siente que es partícipe de su propio conocimiento. La verdad es que parece muy interesante, pero nos cuesta un poquito a lo mejor imaginarnos realmente esto de la educomunicación. No sé si podrías ponernos algún ejemplo. Claro que sí. Los centros actualmente, no en todos, pero en muchos se están intentando aplicar la enseñanza mediante no solo libros, sino también que los alumnos puedan manejar tablets en clase. Con esto los profesores pueden, desde su taburete, poder estar viendo lo que cada alumno está realizando en la tablet, en qué actividad va. No hace falta que el alumno le entregue el trabajo práctico o el ejercicio en papel y que diga, uy, mira, te lo deja en el casillero y se ha perdido. No, esto no ocurre más. Ya no va a haber excusas, Jennifer. Eso es un problema tremendo para todos los alumnos. Y la otra ventaja que hay sobre esto es que los mismos padres pueden acceder a las tablets de sus hijos y pueden ver los trabajos que están haciendo, los deberes que tienen y realizar un seguimiento de las actividades. Y el mismo profesor también puede interactuar con los padres mediante aplicaciones que se utilizan en estas tablets. Ya no es una competencia la tecnología para la educación, sino que es un complemento. Ese es el ideal de la educomunicación. Otros aspectos también, lo que mencionábamos anteriormente, son las pizarras digitales, que todos hemos oído hablar de ellas, pero a veces no conocemos hasta qué punto esta herramienta puede facilitarle al niño o motivarle al niño el estudiar. Por lo cual, deberíamos aplicar estas herramientas que le han enseñado a su forma ciertos conceptos, poder utilizarlas, reorientarlas y enseñarle mediante esas herramientas que ellos manejan, cosas que a ellos les pueda interesar, pero mezclándolo con la educación que siempre hemos dado, conceptos que son necesarios que aprendan de matemáticas, de lenguas, de conocimiento del medio, mediante estas herramientas. Y las pizarras digitales son muy útiles en este sentido. Así también aplicaciones, blog y en estudios superiores, también las videoconferencias, chats, bueno, infinidad de herramientas. La verdad es que son herramientas muy interesantes, muy útiles, evidentemente, pero también a veces muy caras, muy novedosas. Nos va a costar un poquito adaptar ese sistema educativo. Yo no sé si es realmente necesaria esa incorporación de todas estas tecnologías de la información de la que nos estás hablando a ese campo pedagógico. Mira, en los centros educativos en los cuales se han aplicado, se han encontrado resultados muy positivos, dado que el sistema escolar ha mejorado. Otro aspecto muy importante en este sentido es que estas nuevas tecnologías aplicadas a la educomunicación hacen posible que disminuyan los grupos excluidos, dan una mayor igualdad de oportunidades para gente que quizá antes no tenía la posibilidad de estudiar, ya sea por falta de tiempo, como mencionaba en la opinión pública, y que ahora pueden hacerlo porque en sus pequeños ratos libres, desde su casa pueden estudiar o pueden acceder a información, que antes no todos tenían la posibilidad de acceder a comprar los libros porque no tenían recursos. Ahora, gracias a Internet y a ciertas aplicaciones y un libro, por ejemplo, como mínimo vale 30 euros. Y, en cambio, las aplicaciones por 2 euros, 3 euros, ya los tienen. Entonces, es más posible que todos podamos acceder a esta educación que debería ser accesible a todos. Entonces, uno de los aspectos que más me gusta de la educomunicación, que nos brinda la posibilidad de la igualdad, que es una utopía muchas veces, pero al menos nos ofrece esa oportunidad de tener una igualdad. Parece que en esta versión educativa de la educomunicación no van a hacer falta los maestros, o sí que van a hacer falta los maestros, Génica. Sí, sí que siempre harán falta los maestros. Una cosa no sustituye la otra, pero cumpliría un nuevo rol. Tanto el profesor como el alumno son aprendices, solo que el profesor cumple la función de moderador. Es quien orienta y motiva al alumno a aprender y le enseña cómo investigar y cómo reorientar ese aprendizaje. Más que nada, ese es un moderador o un orientador, más que el profesor que conocemos de toda la vida. Da la sensación en este nuevo modelo educativo que tal vez el profesor podría ser un poco alumno y que el alumno podría llegar a ser un poco profesor. Vamos a ver, partimos de la premisa de que no existe la verdad absoluta. Entonces, hay distintas visiones de un mismo hecho. Para empezar, el alumno tiene que ser autodidacta. Entonces, el alumno se convierte en docente y alumno, pero siempre siendo el protagonista de su propio aprendizaje. El profesor le dice, vamos a estudiar tal concepto en esta asignatura y sobre ese concepto el alumno investiga. Pero, ¿cómo saber dónde investigar? Porque hay fuentes que son verídicas y otras que no lo son. Entonces, el profesor cumple el rol de orientarle sobre qué fuentes puede ser o enseñarle cómo verificar fuentes. Le va orientando un poquito, ¿verdad? O le enseña a reflexionar. Y ese alumno, a su vez, coge el concepto, de este concepto lo compara con otras fuentes y de cada uno va a sacar la parte positiva. Y él va a crear su propio concepto. No es que va a repetir, sino que va a coger lo que le sirve de cada uno y descartar lo que no le sirva. De ahí va a publicar su opinión sobre este concepto y, a su vez, sus propios compañeros van a hacer lo mismo con su concepto. Van a retener lo bueno de él y le van a criticar, entre comillas, aquellas cosas que no estén de acuerdo. Con lo cual, es un aprendizaje en el que todos aprenden de todos y con todos. Y no hay censura de por medio, lo cual hay mayor diálogo, mayor reflexión y mayor libre expresión. Es una educación mucho más participativa y el alumno está más motivado, por lo cual hay mayor índice de estudio y mayor índice de éxito. Una modalidad muy enfocada, tal vez, en la investigación y en la motivación. Sí, más en el proceso que en el resultado. Muy, muy interesante. Otro término muy relacionado con este de la educomunicación son las TIC, T-R-I-C. ¿Qué es esto? Vale. Hasta el momento, bueno, las TIC es un concepto muy, muy, muy nuevo. Hasta hace nada estábamos hablando de las TIC como un término muy novedoso, que eran las tecnologías de la información y la comunicación. Pero, investigando un poquito más, han observado que en este concepto faltaba el fenómeno de las relaciones, que es básico en la educomunicación. Dado que las personas somos seres de relacionamiento, de comunicarnos, y más en una sociedad hiperconectada, es que se ha agregado en la sigla TIC, se le ha agregado la R de relación. Entonces, diría tecnología de la relación, información y comunicación. En numerosas investigaciones se ha observado que los menores han desarrollado estas destrezas tecnológicas fuera del aula, en su espacio de ocio, ya sea mediante las consolas, de las redes sociales. Y esta interacción con los aspectos tecnológicos ha generado nuevas oportunidades de aprendizaje. Entonces, lo que se está intentando desde el campo educativo es no descartar la tecnología, porque hasta el momento siempre decían no traer los móviles a la clase, dejarlos en casa. Si lo traéis, se os quitará, se os pondrá una censura. Ahora no, lo que se está intentando, no se está logrando en todos los centros educativos, pero se está comenzando, es intentar, no valerlo como una competencia, sino sacar la parte positiva de cada uno y enseñarlos o reorientarlos para que puedan ayudar a la educación. Muy interesante. Vaya cambio. ¿Qué relevancia tienen entonces las TRIG aplicadas a la educación? Bueno, las TRIG han facilitado muchos cambios en todos los entornos, tanto en el laboral, en el académico, en el social, en el cultural. Más que nada, en el entorno educativo lo hemos podido observar, ya que es el primero en el cual se ha incorporado, dado que ha generado nuevos roles, tanto en el emisor, como en el receptor, en el profesor, como en el alumno, pero también ha cambiado el acceso a la información y de la estructura u organización de las instituciones educativas. Por lo cual podemos notar, bueno, cambios positivos como también disconformidad, porque todo cambio genera una cierta incertidumbre, tanto del cuerpo docente, de no saber cómo incorporarlo o que no tienen quizá los conocimientos tecnológicos. O a veces los profesores están formados en este sentido pero no tienen las herramientas necesarias, no tenemos buenos ordenadores, no hay buena conexión a Internet, bueno, infinidad de problemáticas que surgen pero que poco a poco se van a ir modificando y corrigiendo. ¿Hay algunas razones más por las que te parece que deberíamos aplicarlas? Bueno, la principal, que es la que comentaba hace un momento, es la de que reduce desigualdades, creo que es la primordial, ya sea entre grupos o entre países y personas. Ahora ya los centros educativos, aquí en España nos enseña solo a España, sino que también hay alumnos en universidades que, por ejemplo, en la UNED, en la UOC, diversas universidades estudian desde Argentina, Perú, Colombia, Brasil, de diversas partes del mundo pueden estudiar en universidades prestigiosas del mundo. Así también como, aparte de la igualdad, de que rompe barreras culturales, también crea lo que yo defino como democratización del conocimiento, dado que hace posible que podamos todos participar de forma igualitaria del acceso a la información y también del conocimiento, no solo la información, que no es lo mismo, a veces confundimos información con conocimiento, pero a veces tenemos mucha información, pero no conocemos bien qué significa ello. En cambio, así hace posible la interacción y la formación a distancia. Muy interesante. Hay ciertos requisitos básicos para incorporar esta STRIQ al campo educativo. ¿Podrías decirnos cuáles son? Bien, algunos de los requisitos para que esto funcione es que, bueno, aparte de un nuevo tipo de alumno, un nuevo rol del profesor, es que también modifiquemos lo que es el modelo de enseñanza. Pasemos del unidireccional a un modelo más abierto y flexible. Por otra parte, si continuamos con el modelo tradicional de comunicación física en el aula, tampoco funcionaría en este momento de la sociedad, por lo cual deberíamos abrirlo a un modelo de comunicación virtual, en muchos sentidos. En muchos casos también se puede mantener o semipresencial o presencial en algunos casos, como puede ser primaria o secundaria. También va a requerir que reorganicemos la estructura organizativa de los centros educativos. Ya no puede ser la misma de antes, ya que necesitaremos otros componentes y sobrarán otros. Obviamente, evidentemente, también vamos a modificar nuestros valores educativos. Ya los que teníamos antes, muchos continúan, pero hemos de incorporar otros. Y la filosofía educativa también se va a ver modificada y se adquirirán o incorporarán nuevos conceptos de la modalidad 2.0 que evidentemente son necesarios, como por ejemplo las herramientas TIC, educación en ciberespacio y un montón de lenguaje virtual que debemos aplicar. También la capacitación tecnológica a los docentes, si no de nada serviría que tuviéramos esta modalidad si los profesores no supiesen utilizarla. Y evidentemente, también una mayor equipación en los centros educativos sobre herramientas del moristro, como pueden ser ordenadores, proyectores, pizarra, internet, etc. Sin duda alguna, esto parece un desafío a nuestro sistema educativo actual. Exacto. Implica una reestructuración de todo, desde mentalidad, capacitación, modelos, comunicación y de organización, evidentemente. ¿Qué cambios implica este nuevo sistema en cuanto al modelo de comunicación? Bueno, antes mencionábamos que hasta ahora la comunicación era horizontal y jerárquica, donde el director le decía al profesor cómo tenía que hacer, el profesor le decía al alumno lo que tenía que repetir en el examen, con qué palabras muchas veces, y el alumno finalmente redactaba lo que el profesor quería oír. Pero esto se ha modificado, ya que se ha visto que el alumno memorizaba, volcaba y al día siguiente no se recordaba nada. Entonces, no tenía mucho sentido. Por lo cual, se ha modificado por un modelo más abierto. Se pasó del modelo tradicional en el aula física a un modelo, como decíamos antes, en escenarios virtuales, con cibres de espacio, videoconferencias y demás. Y ya para terminar, ¿cómo podemos fomentar nuevas experiencias y nuevos procesos comunicativos? Fácilmente. Simplemente creando nuestros propios materiales, nuestros propios conocimientos, ya sea texto o hipertexto, en donde queramos, ya sea en la red, escrito o por medio de vídeo, lo que nos sea más cómodo, más útil y estemos más familiarizados. Siempre cogiendo información, seleccionando lo que nos sirve y el resto descartándolo. Y siempre intentando ser positivos y críticos con lo propio y lo ajeno, intentando sacar lo provechoso y siempre basándonos en dos valores fundamentales, que es la solidaridad y en el valor del, bueno, aparte de la solidaridad que es muy importante, sino del compromiso y siendo sinceros con nosotros mismos sobre qué es lo bueno, lo correcto y lo que no. Para así, entre todos, crear un espacio y una sociedad mejorando los problemas de la sociedad, una sociedad positiva, constructiva y que vaya a una evolución constante. Pero una evolución no solo de mayor contenido, sino de mejor contenido. Bueno, pues ojalá así sea. Ciertamente interesante el uso de las nuevas tecnologías en la educación. Ojalá podamos ponerlo en práctica. Muchas gracias, Jennifer Dreher, por haber compartido con nosotros el programa de hoy. Muchas gracias a vosotros. Bien, vamos en estos momentos a ver el resumen de las principales ideas del programa de hoy. Nos vamos a En Pocas Palabras. La educomunicación es una oportunidad para crecer de forma abierta e ilimitada. La sociedad está rodeada de innovación tecnológica y en proceso de cambio constante. La educomunicación facilita la oportunidad de igualdad para el mundo entero. El ser humano combina la comunicación y tecnología para sobrevivir. La educomunicación implica sobre todo autocrítica. La educación está para guiarnos hacia el futuro, por lo que no ha de ir desfasada. Gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Ya saben que les espero el próximo día, pero antes les recuerdo que tienen a su disposición la web hopmedia.es en la que pueden disfrutar de interesantes programas de televisión y también de Radio La Carta. Yo creo que ya se lo saben. Y por supuesto la página web quecurso.es donde van a encontrar interesantes cursos además totalmente gratuitos. Muy importante. Y ya saben además que si desean hacernos llegar sus opiniones, sus dudas o propuestas para futuros temas pueden escribirnos aquí, al programa mejor cada día al correo electrónico info arroba hopmedia.es Nos vamos, muchas gracias y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!